Se pasa la vida a hablar con De ritmo nuevo mi hermano Y el botán del cachacha y el mambo Nacieron del son cubano Tenemos que conservar nuestro ritmo original No se dejen engañar porque Para bailar no hay como mi son 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 El batata tiene sabor Para bailar no hay como mi son Y el cha 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 se canta con Para bailar no hay como mi son Y el ratata tiene sabor Y la que es el otro Y la que es el otro Y la que es el otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!